¡Suscríbete al canal! Como que querían juntar todas las historias ¿El Monster Mash? Sí, pero no les salió ¿Cuál? La segunda ¿Qué es cuando vuelve el lobo este pendejo? No, el güey se vuelve lobo, el güey es lobo lobo No, por si no se me han dado cuenta es puro spoiler de esto Sí, pero de la primera temporada No, de la segunda yo voy con la tercera No, de la tercera no he visto nada Pero lo más curioso de aquí Digo, para cierta cultura El Penny Dreadful, ¿qué es? Son los cuentitos de terror De a Penny Eran los Dreadfuls El nombre no era Penny Dreadful Eran los Dreadfuls y costaban un Penny Es correcto, pero son ingleses Son del siglo XIX Finales del XVIII, principios del XIX 1900 1890 No, son mucho más viejos que los De hecho son los Dreadfuls ¿Cómo se llama? Que el Polpe, exactamente Digamos que este es el antecesor del Pre-Polpe De hecho, podríamos decir que son los padres Los Dreadfuls son los padres de los comienzos de terror Son los papás, los abuelitos de Easy Bueno, y el más famoso que pegó de los Dreadfuls Fue El Barbero El Barbero Es la de Is it important? De la calle Fletch Ajá Ajá El Barbero El Barbero El Barbero El Barbero de Sevilla Bueno Pero el pedo es que en la primer temporada El Americano Ya era Hombre Lobo Pero nunca lo mostró Hasta la segunda, ¿no? No Bueno, sí lo había mostrado, ¿no? Al final, no Mostraban las masacres de la banda Ah, vale Bueno, te diste cuenta Cuando Cuando Corran los lobos que llegan Ahí te das cuenta que sí es algo Pero no te No bien El problema es que Es que Dan, tú dejaste verlo en el 3, ¿no? En la primera temporada Como el 3 o el 4, más o menos El pedo es que no llegaste al mejor capítulo Que yo Que yo he visto Que es donde dije Ah, sí está buena esta pinche serie El 5 ¿Cuál es? ¿Cuál es ese? Este, donde está todo lo de esta chava ¿Lo de esta Vanessa? No, no es Vanessa ¿Ves? Sí, es Vanessa Sí, sí, sí Y toda la historia con Mina Está muy chido Está muy chido Curiosamente Aquí muchos dicen Que es copia Ya sabes, los rateros Ah Es copia de League of Extraordinary No, güey Cada quien lo hace Es un Monster Mash Porque son del dominio público Es un ejemplo Honestamente Es que no lo que se hacen de Universal, güey Ah, que ahorita Qué bueno que lo mencionas Porque ya se confirmó Ya se había mencionado lo de Tom Cruise Pero de repente salió la cuestión De que Tom Cruise Va a ser parte del nuevo universo O de Monstruos del Universe Porque es como su quinto revival Pero la cuestión es Espérame tantito Una cosa que se estaba Exactamente Una cosa que se establecía es Qué tal que te lo presentan No como un Val Hensil Sino como el Dr. Jekyll Eso estaría muy chido Eso estaría muy chido Es especulación Nada más De todos los monstruos Bueno, de todos los seres clásicos El que nunca han presentado En Penny Dreadful Es a Jekyll y Ajay No, no te lo han presentado No lo han presentado Pero lo han manejado Implícito Híjole, es que no sé Es que, bueno Está el Dr. Frankenstein Está el Dr. Frankenstein Y su monstruo No, y el monstruo Curiosamente es Frankenstein Pero es el fantasma De la ópera también O sea, son Monster Mash Y en la segunda Ya lo manejan diferente Bendito sea Dios Pero no está mal Está muy chido Que aparte está chido Que estén en el Bodeville ¿Cómo se llaman? Ah, los teatros Sí, los teatros No, pero el guiñón Sí, está muy chido Y en la segunda temporada Bueno, al final Te ponen toda la masacre Todo desmadre Por lo del americano Que dices Este güey, trae algo Pero también te dejan Como que la duda Y si es Este Estripador, güey Ajá Y Porque la forma Es que la manera Es Stripper Es Patreon de nosotros Estaría bueno Dijo nunca nadie Dijo nunca nadie Yo creo que el que done 50 mil dólares Por capítulo Va a ser Jack Le diríamos Jack El destripador Sí, le diríamos Jack Pero a ese güey O sea, te dejan ver Porque decían Es que la manera Las incisiones Los cortes que tiene Son muy quirúrgicos Tomando en cuenta La temporalidad De la serie, ¿no? Y al final De la primera temporada Están dices Oh, mi Dios Qué pequeñiste Saque ese perro Y está muy chida Te debo decir Que muy buenas actuaciones Y lo que me gusta Del Hombre Lobo En particular Es que no está sobreusado En la segunda No está sobreusado Y el final De la segunda temporada Si dices Ya se les cagó El payaso A todos, cabrón Y no es nada violento Acaba de la manera Así de Pero te dejas La sensación de Ya valieron Tan madre Todos, güey O sea, la tercera temporada Nadie va a saber Qué hacer con esto, güey O sea, los personajes No van a saber Cómo reaccionar con eso Porque la segunda temporada La parte de Vanessa Está muy enfocada Y la del Hombre Lobo Está muy enfocada A la brujería Ya más lo de Vanessa Pero ya está casi No, no, más cabrón Porque curiosamente Hay dos personajes Que teóricamente son Este... Propios O sea, digo Que no son de literatura Sí, no, no Que es Vanessa Obviamente Y el foto que se posee No Y el vaquero Que técnicamente A mí sí se me hace un símil De Buffalo Bill Es que de hecho Te lo anuncian Como Buffalo Bill No, no No es Cody Es Cody Exactamente Pero cómo se llama Cody, güey O sea, Buffalo Bill Pero técnicamente Ya es así No Pero no es Eso te lo ponen En la segunda temporada Eso es lo que te decía Por eso ya no te lo voy a quemar, güey Mira, ahí va el Capitán Pada Ah, no, ese güey No es Pero buena Y curiosamente Lo de Alan Moore Que tiene Obviamente el marco Se tiene que parecer Porque usan personajes similares Son los de ese siglo Todo lo que usa hombres lobos Se va a parecer Todo lo que usa No, pero digamos Es el Monster Mash Y el Monster Mash Al mismo Alan Moore También se le acusó De plagio De dos novelas ¿Con Nick? ¿Eh? Pero si Alan Moore No hace eso, güey No, pero son influencias Y esto Y este es un ejemplo Alan Moore no se plagia nada, carnal Ahorita les digo el nombre Porque no me acuerdo No las he leído Y rápidamente Alan Moore tiene un comentario Pero eso lo van a ver En el post-show Dicen ahora que hay un nuevo cuate ¿No? No sean como el Beto Sean mejor Como Juan Exactamente ¡Vámonos! ¿Es que no viste al Beto? No No entiendo Es una cosa que viralmente decía Que le estaban poniendo el cuerno al güey Dice ¿Dónde está el Beto? Está jugando el clásico Del Rayo Con eso se va al estadio Vamos a ponerle ¿Quién sabe qué? Y de repente la pendeja Se hizo viral la conversación No entiendo ¿Cómo se está pendejada? O sea, eso nunca lo entendí Me dio huevo a buscar Pero bueno Vamos a terminar Porque estamos hablando De Penny Dacuil, ¿no? Exactamente En el pre-show En el pre-show Ahora con Wookie Ahora con Wookie ¿Qué Drácula tan chafa? ¡Uy! ¿Sí? Me lo estás spoileando, cabrón Está muy chacarrón Es que era muy predecible Frankenstein ¿Por qué no es Frankenstein? Es la criatura Es la criatura Es más Prometeo El moderno Prometeo Es el que mata Prometeo es el que Y lo mata mi rojete Muy mal hecho Por cierto La muerte ¿Por qué? Dices Está pegado a la pared Nunca se vio Está más grandote Y luego abre la mitad ¿Cómo chingados? Se teletransportó Lo abrió como X-Men Esa escena a mí No me gustó mucho Pero está muy cabrón Este Pero sorprendió Exactamente Pero Prometeo era este Y el otro es Caliban ¿No? No es Cera Mutante No, Caliban Caliban es lo nombra El cuate de el Del Museo de Cera No, no es Museo de Cera Del Teatro Guiñol Ah, sí Del Teatro Guiñol Y le dice Tú eres Caliban Exactamente Entonces Es el que le dice Tú eres Caliban Tal, tal, tal Sí Los Morlocks Los Morlocks Toda la bola de incultos ¿Dónde salen? Es H.G.U. Walls ¿No? No, es Oliver F.G.U. No, es de la máquina del tiempo De la máquina del tiempo Sí, es correcto Sí, sí Exactamente Entonces todos siempre tienen Este Razón No, está muy chido Está muy chido A mí honestamente Penny Dreadful Tiene O sea Tiene su neto Nicho A mí me gusta American Horror Story Es como lo dice American Horror Story El otro es Classic Horror No, es falta el monstruo De la laguna En Tenidrat Yo creo que sí Mira Ya tocaron No, porque el monstruo De la laguna Ya es cine Y estos son novelas No me importa Falta Está incompleto Si no hay monstruo De la laguna Falta el hombre invisible No, siempre ha estado Desde el primer Desde la primera temporada Hola Ya me di cuenta Ya me di cuenta Porque alguien Me está violando No ¿Tú creías que Eva Green Estaba solita en vez de hacer las de sexo? No Es el hombre invisible Abuela Abuela, soy tu nieto Este Que por cierto Ya sabes que otra mujer también Ya tienes para poner ahí A la babe A la babe de la semana Porque niñas No hay mujeres No hay mujeres en la página No hay más Sí No, claro que sí Se los hemos puesto a las niñas A Salman No El hombre invisible Siempre ha salido A Salman ha aparecido en muchos Paul Roda y sale Sí Fíjense bien Pero muy chido Penny Red Bull En ese aspecto A mí se me ha gustado A mí se me ha gustado Fíjate que Lo que no vi O sea, vi una crítica Porque no he visto La segunda temporada Pero no voy a ver la primera Pero dicen Que le pusieron más light el tono Eso la verdad La segunda No Diz que sí No, para mí el problema Es que El revuelve O sea, como que quieren hacer Que todas tengan que ver Que todas converjan Y eso es lo que de repente Se siente atropellado Que no vayan a caer el problema Es que lo que le pasa A Once Upon a Time Que es la que no nos ha acordado Once Upon a Time Pero es un caso igual O sea, de los rip-ups Y todo eso Estamos hablando Que técnicamente puede ser eso ¿No? No, es otro problema Sí Entonces, que son ideas Y marcos comunes Pero ya van haciendo Su propia bestia Conforme se van desarrollando De la segunda temporada Lo único que yo siempre critico Es el final que igual Era como No, van a caer Van a caer Cayer Cayer El final Lo que yo le estaba diciendo A mí el final Se me hizo así De que Puta ¿Qué van a hacer con esto? Todo En la siguiente temporada Estos dos Están más grandes Es más grandes De lo que puede pasar La tercera Sí cumple Si se está haciendo más grande Pero desde Dos episodios antes Era como No me digas Que van a salir con lavada Que va a acabar así Si acabó así Bueno Hay que ser sincero Son bien desarrollados Bien actuados Pero no dejan de ser Freudecible O sea El hecho Van Helsing Como se lo chechan Era predecible En el momento Que hablando de Yo cuando me encuentre Un monstruo Y me tenga que morir Pues ahorita Exactamente Y te piden la cuenta Entonces Técnicamente No ha dejado de ser Freudecible Bien desarrollado En el momento Que tú tienes Personajes clásicos De novelas Deben ser predecibles Tienes que cumplir Ya con ciertos Están Puedes darle Dos o tres Suits a lo largo De los capítulos Por eso tienes Dos personajes originales Pero De ahí en fuera Es Ya sé de dónde Va a acabar Este cabón Va a acabar Plomeado Pero es que Más de que eso Sea predecible O no sea predecible Y con esto Ya terminamos la sección Con la aparición especial Del café Que ya yo lo veo Unos productores De que efectivamente Está invirtiendo en eso Más que sean predecibles Es el hecho De que los personajes Tienen arcos argumentales Que sabes Que van para un destino Si se salen de eso No son consistentes Con los personajes Es correcto Estoy completamente de acuerdo Y con eso Nos vamos Más que se salen de eso